Damas, caballeros y niños para que disfruten al máximo de la presentación esta noche, se bajarán las luces en Magic Kingdom. Para su propia seguridad y comodidad, les sugerimos que no se desplacen hasta que se prendan las manos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!